Más de 200 mil toneladas de granos que son materia prima del alimento de pollos y gallinas están represadas en Buenaventura. Los avicultores están en crisis y no descartan tener que sacrificar aves. En la mayoría de las avícolas donde ya escasea el alimento, decidieron someter a dieta a los animales. La medida consiste en aplicar reducciones a las dosis de comida diaria, lo que se reflejará en la reducción del peso de las aves y seguramente menor producción de huevo. Sí es muy difícil para los otros, especialmente porque la mayor parte de la materia prima de la producción avícola es importada. Lamentablemente, digamoslo así, 70%, 80% de los insumos entran por Buenaventura y es cerca del 60% de lo que ingresa para el país. Si el paro persiste, el paso a seguir será la venta de aves a precios muy bajos para que se consuman en los hogares de diferentes municipios. Pero no se descarta el sacrificio de pollos y gallinas que no resistan a la dieta. El pollo que salía en 42 días sale en 60 o en 70. La producción de huevo que estaba en X número de huevos se reduce en un 20, 30, 40, 50% y tratamos de aguantar. Pero no todas las aves aguantan eso. Para el caso del pollo, producto básico de la canasta familiar, las dificultades de escasez se sentirán en todo el país porque desde el valle y el sur del Cauca se surte la mayoría de regiones de Colombia. Mientras la carga no llegue desde Buenaventura, el panorama de la avicultura es incierto. De otra parte, desde hoy se implementaron y por cuatro días los corredores humanitarios, que consiste en el envío de pollo para surtir los mercados del puerto y que garanticen la comida para los habitantes de esa ciudad. 5.000 aves para consumo humano. O sea, aves que llegan allá es uno de los platos preferidos de la gastronomía de la costa pacífica. Y aunque las autoridades han implementado corredores viales seguros, ni el maíz ni el sorgo ha ingresado al país. Y en las granjas solo queda comida para este resto de semana. Si el paro de Buenaventura persiste, los avicultores del centro del Valle del Cauca tendrán que adoptar medidas como el sacrificio de aves o la venta muy económica a la comunidad. Este fue un informe desde UGA con Armando Girón para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región.